bienvenida mi queridas arañitas hoy te voy a mostrar cómo hacer este maravilloso diseño un diseño donde conocerás dos tejidos diferentes y utilizaremos avalorios grandiosos para que tú también puedas ponerlo en práctica recuerda que este es un curso gratis donde aprenderás paso a paso a realizar los mejores diseños así que suscríbete y no te pierdas ninguna de nuestras clases para los materiales necesitaremos dos hilos coreanos uno de 80 centímetros un metro 50 muranos y cuentas de 4 milímetros puedes utilizar o sustituir los avalorios con lo que tengas disponible yo voy a utilizar estos colores así que comencemos primero con nuestro hilo de 80 centímetros que será nuestro hilo central y como saben me encanta las pulseras de nudo corredizo así que la vamos a hacer así con nudo corredizo así que para comenzar vamos a colocar el hilo doble y en las puntitas vamos a quemarlas para colocar las muy finitas estilo aguja esto lo lograremos con facilidad con la práctica quemamos bastante hasta que el hilo quede aguadito alargamos con la parte metálica del encendedor esperamos que seque y despegamos cortamos la parte del pegue o la parte más gruesa y nos quedamos con la parte más finita los hilos ya están preparados para introducir nuestro avalorio los dos hilos dentro del mismo agujerito o puedes introducir uno en cada hilo como mi avalorio tiene el agujeritos muy muy pequeño voy a colocar uno en el hilo del lado derecho y uno en el hilo del lado izquierdo así recuerda colocar un nudito en las puntas para que nuestro murano no se vaya a salir y también cortamos y sellamos para asegurar mucho más este nudo y no se vaya a desarmar así nos debe quedar el mismo proceso lo haremos en el otro hilo cuando terminemos colocaremos las dos puntitas del mismo largo así y luego vamos a dejar una separación de 6 centímetros y realizaremos un nudito simple y sencillo con esta separación el nudo será con los dos hilos apretamos muy bien y nos debe quedar de esta forma mire la separación es para el cierre corredizo así que yo siempre recomiendo así de nudo a nudo 6 centímetros para el cierre ahora vamos a tensar muy bien este hilo con la ayuda de nuestra carpeta de ganchos o cinta adhesiva lo que tengas disponible para mantener el hilo bien tenso y tu tejido te quede muy bien vamos a dejar el número de teléfono de nuestro whatsapp acá para que tú lo puedas copiar y contactarme para que puedas participar en nuestro curso gratis acá tenemos el hilo de un metro cincuenta este también lo doblaré a la mitad para que encuentres la mitad rápido y fácil sólo debes unir las puntitas esta mitad la colocaremos en la parte de abajo de nuestro hilo central teniendo el mismo largo de lado y lado comenzaré con la derecha por encima el de la izquierda por debajo del hilo central y sale por esta orejita apretamos sin perder la mitad este es un nudo plano lo llevaremos hacia arriba y ahora el siguiente nudo lo haré con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo sale por este agujerito y apretamos ya tenemos dos nudos planos miren que el nudo plano se alterna de lado y lado si este lo comencé con la derecha y el de la izquierda por debajo el siguiente lo debemos hacer con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo para tener este espectacular resultado si nosotros debemos practicar el nudo plano porque es el tejido más utilizado en este maravilloso arte para que te quede derecho y perfecto debes seguir cada uno de los pasos también apretar con la misma fuerza todos los nudos para que todos te queden del mismo grosor alternar los hilos es muy importante para que no se vaya a entorchar tu tejido y quede derecho yo voy a hacer dos centímetros y medio de tejido y así nos debe quedar ahora voy a hacer con el hilo del lado derecho nudo alondra primero rodeamos el hilo central del lado derecho por encima regresamos por debajo luego por debajo del hilo y regresamos por encima si el nudo alondra se conforma de dos nudos festón rodeando sólo el hilo del lado derecho por encima regresamos por debajo y luego por debajo y regresamos hacia la derecha por encima miren ya tenemos dos nudos alondra cuando hacemos este nudo festón por encima y regresamos por debajo como puedes ver a la hora de regresar hacia el lado derecho siempre paso el hilo por la orejita esto hará que quede el tejido perfecto así se debe hacer vamos a hacer en total tres nudo alondra cuando realicemos el cuarto solo hacemos el primer nudo festón y antes de hacer el segundo vamos a colocar un murano en nuestros hilos aquí en el hilo anudador del lado derecho así que el murano lo llevaremos bien pegadito al tejido así luego terminamos de hacer el cuarto nudo alondra por debajo y regresamos por encima antes de este lo hicimos por encima y regresamos por debajo colocamos un murano y ahora por debajo y regresamos por encima ahora vamos a hacer tres nudo alondra así como te he enseñado recuerda el nudo alondra se conforma de dos nudos festón luego vamos a hacer después del murano tres nudo alondra miren cómo nos queda tan bonito y es porque estamos apretando cada nudo con la misma fuerza para que tengamos un excelente resultado cuando terminemos tendremos en total siete nudo alondra seis de lado y lado y el nudo alondra que queda tomando nuestro murano este mismo paso lo repetimos en el lado izquierdo realizamos primero tres nudo alondra este es el primer nudo alondra apretamos hacemos el segundo por encima regresamos por debajo luego por debajo regresamos por encima el segundo nudo alondra listo por encima regresamos por debajo luego por debajo y regresamos por encima el tercer nudo alondra listo vamos a hacer el cuarto pero el cuarto solamente hacemos el primer tejido luego colocamos un murano y terminamos el tejido por debajo y regresamos por encima Ya tenemos el cuarto nudo alondra, vamos a hacer tres más, por encima regresamos por debajo, luego por debajo y regresamos por encima, listo, ya tenemos el primero del lado de nuestro murano y así vamos a repetir hasta tener tres nudo alondra encima del murano y tres nudo alondra debajo del murano, listo, miren lo hermoso que se ve, espectacular, ahora para cerrar este ojal recuerda que debes hacer nudo plano, aquí estamos terminando el último nudo alondra, apretamos muy bien, ya lo tenemos del mismo largo y ahora vamos a unir los hilos porque vamos a realizar nudo plano, comenzamos con la derecha por encima, el de la izquierda por debajo de los hilos centrales y sale por esta orejita, apretamos fuerte, ahora con la izquierda por encima, el de la derecha por debajo y sale por este agujerito y apretamos, ya tenemos dos nudos planos, luego de este ojal realizaremos una hermosa flor, para esto cortaremos a la mitad los hilos centrales, para tener dos hilos, estos hilos también debemos quemarlos para colocarlo super finitos estilo aguja, así como te enseñé al principio, quemamos bastante hasta que el hilo quede aguadito, luego con la parte metálica del encendedor halamos poco a poco y tendremos este resultado, luego vamos a colocar en estos dos hilos de esta forma, vamos a colocar una de las cuentas de 4 milímetros que les mostré en los materiales, que son super brillantes y hermosas, y la colocaremos bien pegadita al tejido, recuerden que los dos hilos deben entrar en el mismo agujerito, luego colocaremos un cristal, y nuevamente una de estas cuentas de 4 milímetros, así, muy bien, ahora en los hilos anudadores que tenemos de lado y lado, colocaremos dos cuentas en el lado derecho, y dos cuentas en el lado izquierdo, cuando lo tengamos así, cerramos con dos nudos planos, para que se forme nuestra hermosa flor, así, vamos a hacer dos nudos planos, el de la derecha por encima, el de la izquierda por debajo, sacamos el hilo por este agujerito y apretamos fuerte, miren nuestra hermosa flor, ahora con la izquierda por encima, el de la derecha por debajo, sale por este agujerito y apretamos fuerte, listo, así aseguramos el primer nudo plano y nuestra flor quedará firme, ahora vamos a abrir los hilos y comenzaremos a hacer otro hal, recuerda, son tres nudos alondra en el lado derecho, y luego el cuarto nudo alondra colocaremos en medio un hermoso murano, y luego del murano hacemos nuevamente tres nudos alondra, así, recuerda que el nudo alondra se conforma de un nudo festón, para comenzar nuestro nudo alondra, el primer nudo festón debe ser por encima del hilo central y regresamos por debajo, sacamos por este agujerito y apretamos, ahora por debajo del hilo central y regresamos hacia la derecha por encima, para hacer el cuarto nudo alondra hacemos este nudito por encima y regresamos por debajo, colocamos un murano y luego terminamos el nudo alondra por debajo y regresamos por encima, listo, este es el cuarto nudo, ahora haremos tres nudos más listo, luego de hacer los tres nudos vamos a hacer lo mismo en el lado izquierdo, cuando lo tengamos así, cerramos nuestro hal con dos nudos planos, miren lo fácil que es hacer el nudo plano, y si eres una de mis queridas arañitas que pertenecen al curso, seguramente ya sabes hacer la técnica, ahora vamos a hacer nuevamente una flor, colocamos una cuenta, una mostacilla, una cuenta, luego en los hilos de lado y lado, colocaremos dos cuentas en el lado izquierdo y dos cuentas en el lado derecho, y cerramos esta hermosa flor con dos nudos planos, el de la derecha por encima de los hilos centrales, el de la izquierda por debajo, sale por este agujerito y apretamos fuerte, ahora con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo para asegurar el primer nudo plano, ves lo fácil que es, apretamos fuerte y listo, ya tenemos nuestra segunda flor, vamos a hacer nuevamente otro hal, recuerda, el nudo alondra, hacemos tres nudo alondra y luego colocamos un murano, luego del murano hacemos tres nudo alondra nuevamente, en total serían siete nudo alondra, de lado y lado haremos lo mismo y cerramos con nudo plano, así tendremos nuestro último hal, recuerda que debemos hacer dos centímetros y medio de nudo plano, así como comenzamos terminamos, recuerda alternar los hilos de lado y lado, el nudo plano debe quedarte lo más derecho posible y del mismo grosor, para ello alternar los hilos de lado y lado y apretar con la misma fuerza es esencial, recuerda que si tienes alguna duda o alguna pregunta del tejido que te acabo de mostrar, puedes escribirme a nuestro whatsapp, cuando ya tengamos los dos centímetros y medio, solo debes cortar los hilos que te sobran y sellar con la ayuda de nuestro encendedor, un buen sello hará que dure mucho más tu pulsera, así que al quemar observa muy bien que quede bien aplastadito, si queda levantado o despegado debes volver a quemar y aplastar muy bien, esto dependerá de que no se desarme tu tejido, también debes instruir a tus clientes, que no deben mojar las pulseras, aunque son de hilo, es textil y puede cambiar la forma de nuestro hilo y despegarse con facilidad, así que si das una buena educación a tus clientes, ya verás como tu diseño durará mucho más. Para terminar realizaremos un nudito bien pegadito al tejido para que no se vaya a desarmar, dejamos los 6 centímetros de distancia y colocamos un murano en cada puntita, así como comenzamos, ya hemos terminado la parte de nuestra pulsera, miren lo preciosa que se ve, ¿verdad que se ve hermosa? con estos hermosos ojales, con los muranos y nuestras hermosas flores que son súper fácil de hacer, ¿qué te pareció? déjame tu comentario y tu opinión aquí en la parte de abajo del vídeo, ahora vamos a cruzar los hilos y en este lugar es donde realizaré el cierre corredizo, colocaré una pinza para mantener cerrada la pulsera y comenzaré a hacer un tejido para el cierre, yo voy a utilizar el tejido de nudo plano para que combine con el tejido de nuestra pulsera, una hebra de 20 centímetros la doblaremos a la mitad y esta mitad la colocaremos en la parte de abajo de los hilos de la pulsera, comenzaré el tejido con el hilo del lado derecho por encima de los hilos de la pulsera, el lado izquierdo por debajo y sale por el agujerito del lado derecho, apretamos sin perder la mitad y llevaremos este nudo hacia arriba, para tener espacio y seguir haciendo tejido, ahora con el lado izquierdo por encima y el lado derecho por debajo, sale por el agujerito del lado izquierdo y apretamos, así debes hacer el tejido de nudo plano, si quieres el tejido largo o corto es dependiendo de tu gusto, lo importante es que quede bien ajustadito para que el cierre no se abra con tanta facilidad, recuerda que si quieres hacer otro tipo de tejido en nuestro canal de aprende y emprende con Fabi, tenemos una clase donde te explicamos diferentes tejidos y escojas el que más te guste, así lo puedes buscar en youtube, cierres para mi pulsera de aprende y emprende con Fabi, cuando termines ajustas muy bien los nudos y luego los hilos que te sobran cortamos y sellamos, para mis queridas arañitas que no conocen la técnica, el sello no debe tocar los hilos de la pulsera, así que ubícalo encima del propio tejido, así estos hilos deslizarán sin dificultad, este paso es muy importante, por eso yo coloco el sello en un costado o encima del propio nudo, ahora vamos a verificar que los hilos deslicen halándolo de lado y lado, así, vemos que desliza muy bien así que hemos tenido un resultado perfecto con nuestro cierre corredizo, ¿Qué te pareció el diseño de hoy? A mí me encantó, me pareció un estilo árabe súper maravilloso, con ojales y muranos, manos a la obra mis queridas arañitas, pon en práctica este diseño que te va a encantar y utiliza los materiales que tengas disponible, ¿tienes alguna duda o alguna pregunta? Estoy a tus órdenes mediante whatsapp, puedes escribirme allí y allí te daré la asesoría que necesitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!